Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susuro del Papel. Mirad, no quería irme sin antes enseñaros... Bueno, voy a enseñaros un poquito de cosas random. Estos eran los papeles que me quedaron por ver, por enseñaros, la vez anterior, en el vídeo anterior. Entonces voy a enseñaros los papeles, mirad, este se llama Cosmos, es muy bonito. Y mapas y cosas de esas, mirad, lleva foil, mirad, qué bonito. Estos son precortados, vienen dos hojas, esta y esta, que la verdad es que es precioso, es muy bonito. Lleva foil y foil, porque creéis que esto era purpurina, pero no es foil. Mirad, esta es un básico, trae dos de cada, mirad, qué chulo. Los paso rapidito y así no aburré, trae dos, ¿eh? Los paso rapidito y así no aburrido. bueno pues éste sería en la primera colección no sería la como no se llama de ninguna manera porque papá y ya está vale este sería la primera de las colecciones voy a enseñar mira lo primero en las dos páginas primeras son precortados llevan foil esta es una aquí está la otra es muy bonita está pues ésta está encantado esta sería la segunda colección está más flipan color qué bonita después tenemos esta que bueno parece que es más vintage yo no la he visto ninguna pero todas vienen igual primeras dos páginas pero he cortado este lleva un purpurina y foil las dos cosas esto me encanta me encanta también muy muy bonita me gusta un montón bueno camina flores me gusta mucho está en muy vintage mira pero no deja de ser bonita una está una pues sí una porque o si una de 10 corto está estallar los papeles no 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 y esta sería pues nada más que trae un papel un precorte un papel de precortado bueno muy chula es la más espectacular muy bonita y por último está no te caiga por último está que a ver 12 x 12 24 papeles y die cut pero no sé no por cuántos papeles aquí los deportes miras trae esto que es un abecedario debería traer dos porque éste si es un abecedario veis y aquí trae la otra y otra más este trae 3 bueno pues esta sería la la última colección que a mí me suena no sé yo yo creo que yo la he tenido y he trabajado con ella me suena un montón bueno pues estas son las colecciones que me faltaban que enseñar os tengo que enseñar que el otro día volví a quitar con gemas de cabos bien y con maría de la mamá de ana y maría la mamá de ana mirad lo que tenía preparada no vaya a ver mucho porque es que está pero la voy a abrir perdona por el ruido del plástico pero que voy a enseñarlo tal cual todo esto tengo que decir que está en esta mano mira todo esto a excepción de la bandeja pero todo esto está hecho por ella mira esto es un decoupage veis es precioso que la tacita con la jarrita de leche lo ha hecho ella mira esto está hecho con resina que es un posado vaso que se fijan en la misma flor que la de la bandeja porque tiene un mano la verdad veis con resina mira esto lo ha hecho ya también con resina es un azucarero veis aquí la encasula o pues ya me ha dicho que son micro perlitas de de cobre chulísimas veis el posavasos una pasada y mira y me he hecho esta cajita por si quieres ponerle galletitas o mira qué bonita también hecha con decoupage mira me ha puesto hasta el té muchas gracias lo ha visto con vosotros no me diréis que no es una preciosidad puesto el regalo de maría la mamá de ana que lo voy a poner ahí y antes de ponerlo digo mira lo voy a abrir con ella y para enseñar eso porque la verdad es que es una obra de arte está súper bien hecho súper bien terminado bueno esto es una virguería me ha encantado es súper bonito y la tacita preciosa me encanta y entonces como es un jueguecito lo voy a poner ahí voy a quitarlo bueno y ahora como no tuvo bastante con eso pues veré me ha traído estos tiques mira para los senales mal bueno que viene de todo mira súper chulo en rosita eso me ha traído la mamá de ana me ha traído esta cajita y esto me ha flipado esta es la que yo tenía que no he vuelto a encontrarlos donde la he metido pero mirad qué chula qué engranaje estos son preciosos son de madera eh y me parecen una pasada son súper bonitos qué bonitos son y me ha echado pincita de conejito os voy a enseñar más porque aquí no se acaba la cosa mira me ha regalado esto para hacer que yo había comprado una enteri gallinita aquí está la gallinita hecha como nos regalaron como nos regalaron os voy a enseñar más mirad me ha regalado este encaje que esto es vamos nunca viene mal y me ha regalado mira este huevo con un conejito pintado con un conejito pintado y me encantó y después gemas de cabubi es gran mirad me regaló este cajita porque es una cajita de pollitos y dentro mirad qué pedazo de cuenta mira en rosa y dorada pero son de 20 milímetros son grandísimas y esto me lo mandó esto me lo ha regalado Gemma que me parece una pasada mirad y mirad qué cajita de conejo toda llena de pompones jeje y no las tenía no tenía nada de esto vamos esta cajita sí que la tengo y esto tengo algo parecido no es la misma pero vamos pero es súper chula y después pues mirad voy a hacer con una chica de aquí de Málaga se llama María del Mar y el nombre se lo ha puesto en inglés cosa que a mí me va a costar decirlo bueno esto es que vale esto es que me lo imprimió María mirad y ahora voy a decir la dirección donde esta chica tiene los papeles vale por si queréis ir a descargarlo mirad este es el sitio web que se llama on the way craft on the way craft shop pero como voy a decir como pues aquí y además lo voy a dejar linkado esta chica que tiene una tienda de AXI y y vende los papeles por ahí ella se llama María del Mar veis si estáis podéis entrar y mirar sus colecciones mirad esta me la he impreso María como allí no funciona nada tampoco funciona en las dos copisterías la las máquinas de imprimir a color mira qué bonita es muy bonita esta es como patchwork y está hecha como de tela mira parece un pasón esta sería como de 6x6 pero tú lo puedes imprimir al ella te manda y tú lo puedes imprimir al al tamaño que quieras veis esta es más chiquitita porque eran pruebas dice María yo que estaba haciendo pruebas pero estas también te valen para recortar el papel donde me la he impreso es muy muy buena de muy buena calidad mirad y esta es la otra colección que es también preciosa estas son el chiquitito os digo que la chica tiene una tienda online se llama así y se llama on the way craft show que os lo voy a dejar linkado para que sepáis que sepáis dónde ir porque ya sabéis que mi inglés es del pueblo mira no me digáis que no es una pasada son preciosas mira a mí es que como las flores me gustan tanto mira los bulbos es que es una pasada la chica se llama María del Mar mira mira que bonito mira que bonito los narcisos mira los bulbos que son preciosos son una mira que bonito que colores igual eh esta es la misma tiene varias colecciones esta es eh yo creo que no me acuerdo de vamos a ver cuando entréis en la página tiene la colección porque aquí no sale aquí nada más que sale on the way craft que es la la chica la chica que hace estas colecciones vale vale mira que bonita es que son ideales son muy bonita mira mira es una pasada la verdad a mí estas láminas me gustan mucho y aquí hay otra aquí debajo vale vale pues os dejaré el sitio web para que vayáis y le echéis un vistacito a esta chica que tiene unas unas bonitas colecciones vale vale esto también me lo imprimió maría la mamá de ana porque ya os digo que allí no no van las máquinas y después fuimos a dar una vueltecita por portería ve lo que había y cogí algún quien batería y no coge nada pues yo cogí unas poquitas de cosas como esto que después me hace falta y no tengo mirad entre estos paraguas vale que había muchas figuritas pero a mí me gustaron los paraguas ya para la fecha que viene costaron un euro y traen por no sé pero trae una pila eh y son aparentes mirad me cogí de la parte de los novios la palabra love que ya está ahí harta de verdad y creo que encontré creo de novedad que estaba así tal cual y me gustó mira esta mariposa que esto es como de corcho viene con loa antenita y tal y esto es como de dmc de eso costó 1.75 y encontré otra cosa muy chula pero no tenía precio y entonces me dijo que que no me lo podía vender que tenían que preguntar no sé dónde y que no iban a preguntar en ese momento que tenían muchas cosas total que no me lo pudieron vender y solamente y de esta nada más que quedaba esta si no hubiera cogido a lo mejor otra más pues esta mirad cogí rafia que a mamá mediana me dijo esto es rafia rafia llévatela porque es verdad que es muy difícil de encontrar y cogí esta de rafia cogí esta que os la he visto a vosotros las cabezas de animalitos de osito y cogí una y cogí este paquete de tres bolitas veis de tres tipos de colores de bolitas uno setenta y cinco y me cogí un paquetillo nunca nunca la había visto y son como ovoides no son redondas y son muy chiquititas y las cogí y luego mira compré esto que es para hacer esto que es un conejo metido en una maceta que me parece súper bonita y entonces me llevé esto que estaba en lo barato el costo 65 céntimos cogí dos corazones de estos que la otra vez solamente pillado que quería todo y mira ya por último cogí esta zanahoria hecha de crochet con un conejito que va metido en una pincita pero vamos yo la pincita la voy a quitar veis y me parecieron muy monos y creo vaya la que se acabó si pues bueno esto ha sido todo lo que compré lo que me regalaron que es que me ha encantado habéis visto la taza ya quita esta habéis visto la taza con manita arriba con la lechera esta vamos es una pasada de bien hecho que esta y y estoy como loca como una niña con zapatos nuevos porque la verdad es que me ha encantado pues nada quería enseñaroslo y compartirlo con vosotros un beso muy fuerte nos vemos pronto y hasta la próxima chao cuidaros hora pa mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!